¡Hey! ¡Qué pedo roco! ¿Cómo están? ¡MÚSICA! ¡Hey! ¡Qué pedo roco! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy estamos en el nuevo video que se va a tratar de imitando youtubers ¡Así eres compi! Y bueno, pues la dinámica es la siguiente que es un piedra, papel o tijera el que pierda pues va a tener que hacer la imitación tal y como es ¡Va! 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 ¡Comenzamos! Y bueno, pues vamos a comenzar con el piedra, papel o tijera ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Arreo! ¡Cúmename! Bueno, pues aquí tengo el papelito y pues el youtuber que le voy a poner es Vegeta777 ¡Vamos allá! Bueno, pues a mí me tocó imitar al rata de Vegeta777 como sea y muy buenas a todos ¡Dígales! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegeta777 un capitulo mas de minecraft estuvo bien? no si yo le doy un 7 y bueno pues ahora voy yo voy a por pelotis ya voy a por pelotis ya voy a por pelotis youtuber youtuber que tiene que chale y mi terrodo es ah ese esta chido el chemas bueno amigos pues a mi me toco el chemas hola que tal amigos de clínica de futbol estamos en la jugada del dia fierro compa fierro un 8 wey un 6 tiene 6 ah porque wey no eres igual que el de peo bueno pues ah que ver ah pues el youtuber que me va a imitar Juan es Frank y bueno pues vamos alla y bueno pues contamos tres si echa la imitacion una dos tres este bueno bueno chicos bienvenidos bienvenidos a un canal mas un canal mas bueno bueno chicos bienvenidos al canal a un episodio mas a una partida mas una partida mas lo que sea wey 5 5 5 5 bueno pues es aqui estamos otra vez si cual va a ser mi youtuber yuja nooo 1 3 2 1 comienza ahora una hola guapuritas como estan bienvenidos a un nuevo tutorial de como peinarte cuantas me das pues son 4 no wey pero porque no tiene su guapura aaaa dime quien mas y bueno pues su youtuber a invitar es alex tienda y vamos allá hola mini manques 2 2 ya salte y bueno pues ahora vamos a estar y le voy a dar un 2 a Juan que no asumo decir como decía alex tienda yo tampoco lo se pero pues es que ni lo veo no pues me vale yo te puse eso y lo tenias que estudiar joven es echale a ah dale el ronado va a ser el de estrett ch reheheheh una no Juan espera ver como dice 3 hola amiguitas sean bienvenidos en un nuevo video de 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 como sobrevivir en la escuela hola Mike hola todos hola 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 cuando me pones 1 8 hay varias 8 10 Bueno pues vamos a ponerle su youtuber es Juka, vamos allá Una, dos, tres ¿Qué onda, Maldon? ¿Cómo están? Mikey, seis Mikey, vamos allá Bueno pues, ¿Cuánto te di? ¿Cabiz Cazna? Seis ¿Por qué no lo hizo bien? ¿Entonces cómo es? Pues con más ánimos, con más... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver tú O puede ser así ¡Con la banda! ¿Cómo están? Y así bien chingón, güey, así con ganas chingón Bueno pues, dime mi youtuber conmita Willyrex Y dice así ¡Hey, muy buenas a todos! Aquí Willyrex Comentando en un nuevo video de explix.io ¿Eh? ¿Cuánto me da? Siete ¿Por qué? Sí, sí, lo digo ¡Vaya, guaya! Bueno pues, su youtuber a imitar es... Voy a ver tu morro Vamos allá ¡Es que en pedo cachorros siempre me dio... ¿Qué dices? No, soy tú ¡Ay, ay, ay! ¿Otra oportunidad? Ya, una, una y yo ¡Va, va! ¡Es que en pedo cachorros! Espero que estén muy bien Yo estoy orgasmeado de felicidad Eh, el tema de hoy es el siguiente ¿Cuál? No, no, ¿verdad? Sí, está muy bien Este, pues yo así te pongo un cinco ¿Por qué? No, no hiciste bien No, pero el siguiente youtuber que le toca rojo es... Luisito Comunica Sí Hagan de cuenta que la estoy agarrando así, ¿no? Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video De Luisito Comunica De provincia, de la Ciudad de México Vamos allá Pero ahí, ¿cuál es donde trabajaste? No, de ahí ya no pasa nada, güey Solo pasa, es el de Luisito Comunica Te doy 7.5 Ahí está 7.5 Voy ganando ¿Cuál es el mío? Dime el mío Pues el tuyo es The Brian Show Va, va, va Y bueno, pues los de 5, 10, 8 ¿Qué onda fritos? ¿Cómo están? Eh, no, pues te doy, te doy... Te doy un... 6 Un 6 Entonces, ¿cómo era? A ver, dime, dime Pues así con más entusiasmo A ver, ¿cómo era? Así ¿Qué onda fritos? ¿Cómo están? ¿Eh? ¿Qué hubo? Vamos allá Y bueno, pues dime mi youtuber Luisito Rey 1, 2, 3 Y bueno, pues no sé cómo bien, cómo dice Luisito Rey Si estoy en confusión, pero dice ¡Hola amigos! Sean bienvenidos de nuevo Entonces es el de Comunica Cállate Es que me confundo, me confundo con Luisito Comunica y Luisito Rey Pero el de Luisito Rey Ahí decían ¡Hola amigos! ¡Tráiganse la botana! Que hoy es lunes y tenemos un nuevo video ¡Oh yeah! ¡Modfuck! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Ah wey eso! ¿Cuánto? ¿Cuánto chido? ¡Nueve! ¡Ah wey eso! ¡Está saliendo a mí porque no sé más que beso! ¡Neta! Y bueno, pues ya sabes cuál es el tuyo ¡Hola soy tu hermano! ¡Ah wey eso! 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 ¡Ya se lo dije! ¡Una, dos, tres! ¡Ah wey eso! 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 ¡Hola soy Germán y te cuento a mi telebro que estás viendo la pantalla de tu celular! ¿Cuánto? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un siete! ¡Sí! ¡Un siete wey! ¡Es que no tiene la misma cara! ¡Chíete! ¡Ja ja ja ja! ¡Y bueno! ¡Ven a ti! ¡El escorpión dorado! ¡Ah claro! ¡Eh! ¡Nuevas reglas de YouTube es que no podemos decir por sería! ¡Ah sí es cierto! ¡Pero! ¡Nos van en shit! ¡No! ¡Wey wey! ¡Tú dirá! ¡Tú dirá! ¡Tú dirá! ¡Tú dirá! ¡Es el dios escorpión dorado! ¡Sí! ¡Eh wey! ¡Esperame! ¡Bien a Rodoy! ¡Este! ¡Yo les voy a contar! ¡Del uno a veinte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Les voy a hacer un baile mejor! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Muy! ¡Fürig, 더�ondo! ¡H �ful, esos், rural! ¡No! ¡A Wentz! ¡Esta! ¡Fürig! ¡Guerda! ¡No, llegué hasta el veinte! ¡Pero con ustedes! ¡El, en, em... ¡El dios del universo! ¡Ewww! Les hicimos una mentida ¡El escorpión dorado está acá! ¿Está acá? ¡Claro que sí! ¡Con ustedes! El dios del internet Lo siento Contraté al escorpión dorado Pero lo único que alcanzó Es para esta cosa que no es la máscara Nada, pásale Nos caen wey Están todos Y bueno Pues ha llegado la invitación Del escorpión dorado wey Y lo como Ahora les va Cama súpitos de mierda Estamos en un nuevo video Pichas putitos wey Cuánto wey, cuánto Peluches, toche putos No tengo wey Perdón por las palabras que acabas de decir Pero wey Pero es imitación Es imitación Y pues si no se lo metís en el video Es culpa de él Él me hizo hacerlo Adiós Adiós Bueno amigos pues Hemos llegado al fin de este video Cuánto me das en la imitación Del escorpión dorado 9.5 Sí Se la refuelo Dale like si crees que rodo Dale like si crees que gané Y comenta si rodo ganó Y pues si quieren ver algún video No Un video Bueno amigos pues hemos llegado al final de este video Si les ha gustado denle like Y suscríbete Y compártelo Y ponle tus favoritos Y suscríbanos 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 Y suscríbanos